...la entrevista. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente, aquí están nuestros estudios. Sergio Tejada, de Gana Perú, Víctor Aderez, García Belaunde, de Acción Popular, Frente Amplio, y Pedro Espagaro, de la ahora conocida Fuerza Popular. Bienvenidos a los estudios, congresistas. Gracias a todos los días. Empecemos con usted, Vitocho. ¿Qué está pasando con los garantes? Bueno, yo creo que el término garante es un término muy generoso, en realidad, ¿no? Porque, ¿qué cosa es garante? Nunca fueron garantes. Yo creo que fueron apoyos importantes, respaldo, pero asumir todos los actos de un gobierno y poder tener la facultad de corregirlos, que eso es un garante, si tú no pagas pago yo por ti, si tú no haces eso lo hago yo por ti, eso es un poco difícil, ¿no? Puede ser garante quizás otro gobierno, de un propio gobierno, otro presidente de un presidente, puede ser garante quizás el Acuerdo Nacional, no sé, o el Congreso, pero una persona no puede ser garante de un régimen ni de un presidente. Me parece que la frase es una frase periodística, es una frase interesante, es una frase impactante, pero que debió usarse de otra manera, ¿no? Quizás sirvió para permitirles a los peruanos una excusa en su momento para votar por un lado. Claro, quizás para algunos, no sé si para todos, el hecho de que los dos, Toledo y Vargas Llosa, ambos, hayan respaldado desde el primer momento a Humala y le hayan dado ese plus que necesitaba para poder llegar entre, ¿no? Para todo el sector que fue convencido por esta actitud puede haber significado una especie de garantía, pero de ahí a ser garante la cosa yo creo que es diferente. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? A su colega de bancada, Fredo Terro, le fue muy duro ayer. Bueno, Vargas Llosa ya le suelta dos al presidente, ¿no? Primero le dijo incoherente por haber estado en los funerales de Hugo Chávez, y después le dijo que era cómplice. Muy duras palabras de Vargas Llosa, se la tenía merecida entonces que le dijeran que él no es garante de nada. No, bueno, como ha dicho García Donabunde, el término garante no es el más apropiado. Nosotros le tenemos mucho respeto, por supuesto, a Vargas Llosa y creemos que jugó un papel importante, pero se está haciendo un cargamontón muy ideologizado sobre este tema del viaje del presidente. El presidente de la República es presidente pro-témpore de UNASUR. Él no puede estar de costado frente a los problemas que tiene la región, y evidentemente Venezuela ha estado en una situación de crisis política. Él ha tenido un excelente papel, porque ha podido reunir a UNASUR, ha sacado una declaración donde se llama la tranquilidad, se llama la resolución pacífica de los conflictos, se llama la auditoría al 100%, y este mensaje se transmite en Venezuela, ¿no? Pero es sumamente importante. Él no ha sido ni el primero en reconocer el triunfo de Maduro. Todos los presidentes de la región lo han reconocido, en Europa, la OEA, creo que solamente Estados Unidos lo reconoció en su momento, y el Perú le correspondía también reconocer ese triunfo y participar de alguna manera de solucionar los problemas del pueblo hermano de Venezuela, con el que tenemos buenas relaciones, como tenemos buenas relaciones con la Alianza del Pacífico, en el marco de Mercosur, con la comunidad andina, porque nuestra política exterior no está ideologizada. Tenemos buenas relaciones con todos los países de la región. El debate es el que se ha sobre-ideologizado. No pudo hacer más... Usted aduce, pues, efectivamente, la presidencia que tiene nuestro mandatario, ya en Tomala, en UNASUR. Él no pudo exigirle, de repente, a Maduro que se diera hasta que las investigaciones de fraudes se esclarecieran, porque él regresó, juramentó, ayer ya nombró gabinete. Entonces, ya es el presidente, ¿no? No, pero eso es imposible, ¿no? No se va a poder hacer nada. Un presidente no le puede decir a otro presidente que no asuma la presidencia, ¿no? Pero, siendo presidente de UNASUR, quizás sí ha podido haber dicho que, Nicolás, seamos prudentes, esperemos a que las cosas se crezcan y después se lo mete a usted. Claro, pero el sentido de UNASUR era otro, ¿no? Era respetar los resultados y llamar a la tranquilidad y que solucionen pacíficamente los conflictos. Recuerda que yo solamente... Pero los resultados han sido sumamente cuestionados. Pero mira, no los ha cuestionado Piñera, no los ha cuestionado Santos, que podríamos decir que son presidentes más hacia la derecha. Bueno, ¿quién está en la salida? No hay un montón en esos países por Piñera y por Santos. No hay un debate como el que tenemos aquí, a mí me parece increíble. Aquí hay un debate ideológico muy fuerte, con una carga de odio muy fuerte, que no se está viendo en otros países. Pero usted tiene algo que decir. Yo lo sé. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, creo que las expresiones del señor Ataro han sido un portazo en la cara al señor Vargas Llosa, porque además no refleja lo que efectivamente aportó el señor Vargas Llosa y el señor Toledo en la campaña electoral del señor Humala y que sirvieron de alguna forma para que un gran grupo, un gran porcentaje de peruanos pueda confiar en el señor Humala y votar, ya no por la gran transformación, sino por la hoja de ruta, recordemos en el encuentro en la casona de San Marcos. Pero, y al señor Toledo todavía no le han puesto el portazo en la cara, porque obviamente tiene un grupo de congresistas dentro del Congreso que obviamente apoyan al gobierno. Sí me parece que han sido un poco malcriados con Vargas Llosa al calificarlo como que no es garante. La gran mayoría de peruanos tenía ese concepto efectivamente de que Vargas Llosa era uno de los garantes de este gobierno. Y, sin embargo, hay temas que hay que afinar, ¿no? Sergio dice que Humala ha ayudado a solucionar problemas en Venezuela. Los problemas continúan porque además el Consejo Nacional Electoral ha señalado que efectivamente va a haber estas acciones, verificación de los votos, y luego ha salido la vicepresidenta a decir, oiga, pero el resultado es inalterable, o sea, por si acaso vamos a revisarlo, pero por si acaso ya, y efectivamente como tú señalas, el señor Maduro ya juramentó, es decir, ya está ejerciendo acciones de gobierno. Nosotros creemos que sí ha debido de esperar un tiempo prudencial para que efectivamente las cosas se calmen, se pueda tener un resultado final por parte del jurado del Consejo Nacional Electoral y no aventurarse efectivamente. Parece que han dejado de lado, como lo dije en la entrevista, al garante democrático por el garante financiero, ¿no? Un poco en la campaña. Pero además algo curioso, el presidente Humala no resuelve un conflicto en Cajamarca o en la Seguridad Ciudadana y se aventura a solucionar un conflicto en Venezuela que al margen de tener una presidencia en UNASUR no creemos pues que indudablemente haya solucionado del todo un problema que los venezolanos están efectivamente preocupados. Coercista García Belagón, le hago usted la siguiente pregunta. Porque ustedes en algún momento estuvieron de la mano con Perú Posible en los inicios de este Congreso. Ahora, ¿cómo ve usted el comportamiento de Alejandro Toledo? Sobre todo con su propia bancada. Pues él al parecer llamó a los congresistas diciéndole que apoyen esta gestión, este viaje del presidente de Venezuela. Y luego él sacó un comunicado diciendo que no, que él critica la presencia de un maldito, lo dejó en off-site. Bueno, nosotros hemos sido socios de Perú Posible y por lo tanto no me corresponde criticarlos, ni mucho menos, ni menos en público. Yo no sé cómo ha sido la parte operativa del voto finalmente. Lo que sí le puedo decir es que Perú Posible han votado 5, 10 han estado afuera. De la bancada de Fusquiburista han votado 25, 36. De la bancada de Lapra con sus socios, que son 6, votó 1. De la bancada de Solidaridad, de 8 votaron 3. Entonces, si uno va sumando esas bancadas que votaron o que pudieron haber votado por el no, estamos hablando de 26 votos menos. Si 26 lo añadimos a los 36, estamos hablando de que se ganaba, si estuviesen presentes. Entonces, no es un tema solamente de ahora querer interpelar al ministro. No, pues, si hubiesen estado presentes, los 26 cuyas bancadas votaron por el no, pues automáticamente no había habido permiso. Yo creo que eso es lo que hay que analizar más que ver si hubo una orden aquí, una orden allá. En fin, fueron las ausencias las que finalmente determinaron la votación. El problema, Sergio, le da usted esta pregunta, es que al parecer el canciller en la Junta de Portavoces propuso algo que después no se cumplió. No ha trascendido que supuestamente iban a esperar a los resultados de la reunión de UNASUR para plantear el viaje del presidente Humala. Esto se hizo en paralelo. Mientras estaban reunidos en Palacio, se dio la votación en el Congreso. Claro, claro. Bueno, en primer lugar, quiero que el gobierno venezolano sea garante financiero. No es garante financiero de nada. Nosotros somos un partido totalmente autónomo, nacional, con un gobierno autónomo. En segundo lugar, no es cierto que Roncayolo no haya planteado las cosas tal como se dieron. Porque si el viaje del presidente dependía de la declaración de UNASUR, previamente necesitaba el permiso. Porque tú elijas teniendo tu permiso para ir o no ir. Pero no puedes tener la declaración cuando no te han dado el permiso. Entonces, evidentemente, dado que esta reunión se está dando a altas horas de la noche, necesitamos primero que el Congreso vote. De manera que no se ha mentido. Pero ¿por qué tendría que votar primero en el Congreso? Pero claro, si la declaración sale y el Congreso no le da el permiso, o si la declaración sale y nos gana la hora, pasa las 12 de la noche y ya no puede publicar en el peruano la resolución, ¿de qué servía haber sacado la declaración? Primero tienes que tener la posibilidad de elegir. Y para tener la posibilidad de elegir entre viajar y no viajar, tenías que tener el permiso. Eso es lo que tiene que quedar claro. Segundo, me parece que se va a dar una señal muy equivocada hacia el exterior si es que hay una censura al canciller. Estamos en medio del diferendo marítimo con Chile. Hemos tenido una actuación muy muy profesional. Cada vez que tiene problemas el canciller. Pero hay una actuación muy profesional en la cancillería. Imagínate, en pleno contexto de la Haya, el ministro censurado. Además... Pero ya el caso está expuesto en la Haya. Pero además tenemos que respetar las reglas... Pedro Espada, ¿usted está de acuerdo con la interpelación al canciller Roncayolo por este viaje tan criticado? A ver, en primer lugar no nos hemos reunido en la bancada de Fuerza Popular para poder expresarte lo que manifiesta la bancada y si vamos a apoyar... A título personal, sí, estamos de acuerdo porque nos parece que el rol que ha cumplido el canciller es ir a medir un poco el agua, ¿no? Y un poco la temperatura de cómo estaban las fuerzas políticas dentro del Parlamento. Ir a decirle a la Comisión de Relaciones Exteriores y a algunos voceros que nos han comentado que vamos a esperar efectivamente un pronunciamiento del UNASUR y luego vamos a medir si es que presentamos o no la solicitud si nos parece preocupante en todo caso la democracia, como lo han señalado es parte también de un juego político que el canciller pueda estar en el Parlamento responder a las preguntas que la representación nacional pueda formularle y en todo caso luego se evaluará si es que se plantea la censura o no pero yo no creo que el canciller no pueda ser interpelado porque estamos en el tema de la Haya en Chile van a cambiar de canciller porque van a cambiar de gobierno y no pasa nada con el tema creemos sí necesariamente que debe tener una explicación definitivamente pero quiero regresar al punto anterior porque me olvidaba ¿qué va a suceder con el ministro de defensa que es muy afín a Mario Vargas Llosa? ¿va a renunciar el señor Cateriano? ahora que le han dicho que Mario Vargas Llosa no es garante hay que tener ahora un ojo por ahí vigilante ¿cómo va a responder? luego el señor Vargas Llosa su hijo me imagino luego que le han tirado este portazo en la cara y que ya no forma parte de ningún petit comité o de ningún... ya van a organizar un almuerzo en casa de su hermano seguramente para decidir qué hacer vamos a la pausa y continuamos conversando con los congresistas aquí en Buenos Días Perú estamos de vuelta en Buenos Días Perú conversando con los congresistas Víctor Andrés García de la UNDE Sergio Tejada y Pedro Espadaro ahora el tema es señores debemos estar alertas ante un viraje ayer Freddy O'Taro además de tirarle un portazo en la cara a Vargas Llosa y decirle que no era garante de nada dijo algo que de repente nos puede poner en alerta a los que queremos que haya una democracia en el Perú y es lo siguiente él dijo que la hoja de ruta era el camino a la gran transformación ¿vuelve el fantasma de la gran transformación? congresista García Belaunde a ver yo creo que el gobierno está tratando de contentar a los sectores a los de la izquierda que lo acompañaron hasta las puertas de Palacio y a los sectores de la derecha que lo han acompañado a entrar a Palacio entonces tiene que quedar bien con ambos sectores que son bastante irreconciliables en muchos temas entonces por eso es que hay chispazos del gobierno en un sentido hacia la izquierda y y hay una hoja de rutas hacia la derecha yo creo que estos chispazos son parte de la actuación del presidente en UNASUR y en su presencia en Caracas pero no creo la verdad que un país como el nuestro que crece el que más en América Latina y uno de los que más crece en el mundo con una economía que hoy día es la séptima de América Latina Venezuela es la cuarta pero que va camino a ser la sexta y la quinta yo no creo que con esos resultados buenos económicos el presidente deje su buen criterio y se dedique pues a dar bacha atrás lo veo difícil con esto de la compra de Repsol bueno el tema de Repsol a ver yo creo lo siguiente Petroperú existe está allí da utilidades y nadie la quiere disolver nadie la quiere disolver nadie la quiere cerrar pues bien hay que darle instrumentos para que siga creciendo para que siga dando utilidades para que siga funcionando cada día mejor si no la empresa que no mejora que es estática mueve pero ya se ha demostrado que en el Perú el Estado es un muy mal administrador todo el administrador corrupto no sabe que puede venir en el futuro claro y además si vuelve el APRA dentro de 4 años o 3 años como quieran la gracia Facundo Chinguel va a ir el presidente de Petroperú no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda eso le ha gustado al congresista Tejá no porque si ha sido si ha sido director de Serpos y luego este evaluador de los presos en el penal bueno tiene experiencia para todo entonces ese es el tema de los gobiernos sobre todo de un partido como el APRA que pone a cualquiera en cualquier puesto y eso destruye un poco la buena gestión pero el tema de Repsol Repsol es una empresa que está con muchos problemas en el mundo y ha succionado al Perú la Repsol Perú ha sido succionada para darle dinero y caja a Repsol en otras partes del mundo entonces esa empresa debe dejar unos huecos inmensos a quien venga detrás si Petro Perú la compra y no hace una buena auditoría se va a encontrar con muchas sorpresas y la caja se le va a quedar corta yo lo que haría es refaccionar o remodelar modernizar la refinería de Talara que es de Petro Perú y que también es rentable a pesar de que es una refinería observable pero hace rato pero no se hace ¿no? bueno eso debería serlo ya que primero las mejoras y las inversiones las haces en tus cosas antes de comprar cosas que están afuera y eso es lo que me parece que se debería ser y finalmente un contrato de gerencia o socios extranjeros que te puedan gerenciar la empresa y el mejor ejemplo es el Banco Continental socios peruanos pero la gerencia es una gerencia española de banqueros expertos y el Banco Continental es un gran banco bueno finalmente Repsol y le hago la pregunta a usted de Comerciales y esta tejada es una empresa que tiene una presencia mundial en lo que es tracción de petróleo y combustible muy grande si ellos no han podido por más que tengan problemas de origen en España y demás ¿cómo va a poder el Perú reflotar esta refinería? bueno recordá la crisis en España ha sido fortísima y han tenido problemas en América Latina también por ejemplo en Argentina que fue nacionalizada la empresa aquí no habría nada inconstitucional porque la empresa pública ya existe no, no, no aquí la vas a comprar hermano coge bueno sería una alternativa que estamos descartando por acá la empresa pública existe y la empresa pública tiene que reflotarse y esta sería una manera interesante pero en donde van a primar criterios técnicos vamos a hacer una evaluación costo-beneficio muy minuciosa y si es realmente favorable para el Perú se procederá a adquirir estos grifos y esta refinería de la Pampilla y también se va a implementar la refinería meta Lara porque esto es un proyecto que está en camino yo imagino que en los próximos años ya va a estar resuelto este tema y sería un salto porque mira todos los países independientemente de su orientación política ideológica tienen empresas públicas Chile tiene Coelco Colombia tiene Ecopetrol Brasil tiene Petrobras Chile tiene casi todas empresas públicas Pemex Pemex en México entonces el Perú también debería nosotros no tenemos claro debería tener una empresa pero importante porque ahorita PetroPerú ha tenido utilidades ha tenido una buena gestión no ha tenido una mala gestión pero es pequeña tiene un campo todavía muy reducido de acción no hace exploración no hace explotación podríamos empezar a entrar a esos campos Pedro Espagaro ¿qué piensa usted sobre la adquisición de la refinería a la Pampilla? bueno voy a contestar las dos preguntas que has hecho inicialmente a ver en primer lugar el tema de la refinería si es un poco delicado habría que evaluar porque además no se está arriesgando el dinero de la pareja presidencial se está arriesgando el dinero de los peruanos en el tema de PetroPerú entonces hay que tener mucho cuidado hay que efectivamente el Estado hace mucho tiempo que dejó de ser empresario y eso el modelo económico ha servido efectivamente para el crecimiento ¿no lo ha empleado por buen camino? por supuesto por supuesto entonces ¿por qué cambiar ahora? ahí la pregunta que se maneje mejor PetroPerú que se mejore por supuesto la refinería de Talara me parece sumamente importante y es más tenemos que darle ese impulso pero de ahí arriesgarnos a comprar algo como está de evaluar y obviamente saltarnos el rol subsidiario del Estado un poco hacer una triquiñuela para efectivamente comprar la Pampilla y los grifos que esto justamente cuando se viene un proceso electoral para un poco bajar la subsidiar el combustible no me parece y como referías hace creo usted que va también por ahí la cosa si por supuesto se han dado algunos temas que efectivamente hay que estar muy alertas yo prefiero pasar de alarmistas que aquí no pasa nada y hacernos de repente la vista a horro hay algunos temas que no han sido zanjados como el tema de la señora Humala para la postulación en el 2016 hay otros temas por ejemplo el cambio en la SUNAT el cambio en la superintendencia de bancas para el levantamiento rápido del secreto bancario que todo suma por supuesto y comienza a gestar algunos temas y probablemente que hay algunos también congresistas que se quieren ganar indulgencias con la señora Humala y creo que quieren ir en la plancha o ser candidatos a algo porque efectivamente pues alientan que la señora Humala pueda ser candidata en el 2016 sabiendo que hay normas que lo prohíben entonces eso no se ha descartado ahora yo me preguntaría que habrá dicho el pajarito maduro a la pareja presidencial justo cuando estuvo aquí el señor maduro que los ha tenido un poco de silencio hoy por mi mañana por ti si efectivamente entonces hay que estar hay que estar alertas indudablemente que bueno que ojalá nos equivoquemos pero hay que estar alertas no queremos que indudablemente esto se vuelva hacia la gran transformación y que indudablemente pudiéramos perder lo que ha señalado Víctor Andrés en el sentido de que el crecimiento económico además los ojos del mundo hoy que estamos en el foro económico mundial están puestos en el Perú para cerrar el tema de la reelección camuflada como la atildó ayer Ulises Humala de Nadine Heredia para el 2016 lleva a no postular Víctor Andrés no, no no debe yo creo que no puede además no debe ni puede pero yo entiendo que si no la orden que la constitución no lo prohíbe y que la otra es una norma menor sí la constitución no prohíbe muchas cosas pero hay leyes de desarrollo constitucional no, no además el espíritu de la constitución es no reeleccionista y lo ha sido siempre se cambió en época Fujimori se 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 enmendó ese artículo después y hoy día es clarísimo tú no puedes dejar de ser gobierno y dejar a su esposa allí pues eso solamente pasa en Argentina con los problemas graves que tiene y en otros países se ha querido hacer no, no además Nadine si no yo entiendo que si Nadine no es candidata esta vez lo será el 2001 el 2001 y va a competir con su marido por el ente no, no yo creo que Nadine es una mujer joven inteligente que tiene muy buen trabajo social ella tiene proyección política muy larga es muy joven de tal manera que espere nada cuesta esperar ¿cómo le hiciste a Tejada? mira Nadine es embajadora internacional en la Quínua es promotora de los derechos de la primera infancia apoya en los programas sociales y no está pensando en candidaturas aquí quieren poner el tema en agenda de todas maneras no voy a postular mira no hemos discutido dentro del partido ni siquiera qué vamos a hacer en el 2014 esperemos a ver qué vamos a hacer en el 2014 después veremos qué vamos a hacer en el 2016 esto es sumamente prematuro y creo que se quiere golpear una imagen que tiene 60% de aprobación que es muy bien vista por la población y que no saben cómo quitarle esa popularidad que la dejen trabajar pero según la última encuesta de apoyo también el 80% de los programas piensan que ella va a postular ah pero si todo el día lo dicen en todos los medios y todas las fuerzas políticas ¿cómo no van a pensar? es otra culpa pero si me preguntes hace un momento no puedo hablar de la gran transformación dame dos minutos nos vamos a la gran transformación mira no es un fantasma el de la gran transformación un tercio de la población votó por ese programa segundo la hoja de ruta no es diferente a la gran transformación sino son aquellos puntos de la gran transformación en donde hubo consenso con algunas otras fuerzas políticas como Perú posible de manera que es una especie de programa mínimo y programa máximo ¿no? estamos aplicando este programa mínimo todas las fuerzas políticas como Perú posible y como el garante que no era garante Vargas Llosa se van quedando en offside congresistas y ahora pero se está aplicando tal cual los programas sociales el tema laboral más bien nos faltan todavía cosas nos faltan cosas de la hoja de ruta es cierto y vamos a seguir avanzando y evidentemente está en el marco del programa de la gran transformación que tuvo un tercio del electorado y que es la población que pide cambios en el país ¿no? entonces no se preocupen que el compromiso de tener crecimiento económico en democracia con inclusión social se mantiene y es el lema rector del gobierno pero para las palabras finales bueno creo que yo estoy dentro del 80% que cree que la señora Nadine Heredia o la señora Humala cree indudablemente que puede postular y que hay un globo de ensayo dentro del gobierno están midiendo el agua para ver cómo está definitivamente y concuerdo con lo que ha dicho el doctor Andrés en el sentido de que las normas establecen claramente que ya no puede postular sin embargo ya lo dije hay personas que si quieren cambiar que esto pueda suceder yo concuerdo que tiene muy buenas condiciones pero para el 2020 y ahora me van a decir claro parece raro que los fujimoristas digan eso por supuesto porque aprendimos nuestros errores nosotros hemos tenido muchos aciertos en el gobierno de Alberto Fujimori como combatir el terrorismo y además la inserción económica del país pero definitivamente que la reelección fue un error gravísimo y que lo costó caro Alberto Fujimori y que por supuesto hemos evolucionado han pasado 13 años desde el año 2000 y que duda cabe que ahora no solamente defendemos la democracia sino la practicamos y en ese sentido la alternancia al poder es importante que se sepa que se diga claramente que la señora no va a postular que no va a ser parte del gobierno o que no quiere participar en el 2016 y que puede ser por supuesto alcaldesa de Lima o que quiera candidatear a la alcaldesa de Lima o al Congreso en el año 2016 eso no está en discusión pero al 2016 a la presidencia de la República definitivamente eso debe quedar absolutamente zanjado para la tranquilidad no de nosotros para la tranquilidad del 80% de los peruanos que efectivamente cree que esto se está gestando oiga mira la utilización del canal del Estado mucho más allá del primer ministro una sobreexposición yo espero que como se ha dicho la señora es vocera del gobierno que la pongan de funcionaria pública pues que pongan la primera dama parece bien que sea una vocera del gobierno pero como funcionaria pública para ser fiscalizada sería una una contienda emocionante ver Keiko versus Nadine bueno no le tenemos miedo pero no le tenemos miedo pero está prohibido de participar la señora Greta muy bien bueno quiero agradecerle gracias por haber estado aquí esta mañana y nos vamos ahora con Claudia Hernández que tiene más información en Buenos Aires Así es hecha la información llega en unos minutos porque nos va a...